suzuki gixxer 150 en v8 historia de motores amigos de 8 como siempre pláceme saludables que les habla marco alice su canal en v8 historia motores gixxer 150 aquí está con abs y una liga con abs también viene sin abs pero esta es la que tiene abs ya les voy a mostrar todo ese tema de la seguridad de la motocicleta como siempre vean todo el vídeo el vídeo está completísimo el vídeo va a estar muy bueno no se lo olviden de suscribirse reglarnos un like activar la campanita dejar ahí sus comentarios compartir el vídeo con los amantes de suzuki de la gixxer y demás muchachos mucha información que no se pueden perder vamos a ver el vídeo vamos de vídeo vamos de vídeo sí señores gixxer 150 hoy en tu canal en v8 historia motores me escribieron por interno que querían comprarse la gsx s 150 pero que también le gustaba a esa que por favor hiciera un vídeo a esta a la gixxer 150 claro que sí con mucho gusto aquí estamos para eso para atenderlos para servirles vamos de ficha técnica y una de muchachos información mucha información de esta motocicleta que me ha puesto entregado aquí la gente suzuki recuerden carrera 27 con 52 en la ciudad de colombia este es el motor aquí se que 850 milímetros entonces ficha técnica dice tipo de motor cuatro tiempos un cilindro refrigerado por aire cuatro tiempos un cilindro ahí está la salida del cilindro de 50 que está por un ladito no está no está de frente si no está por un lado cuatro tiempos calcas y refrigerado por aire aquí están todas las canaletas todos los canales las aletas para refrigerar este motor de suzuki desencuenta que es muy prolijo sin tanta cosa si hay algo que me guste las de los motores de suzuki es eso que son prolijos son sencillos no tienen no se le ve mucha mucha cuestión por ahí cilindraje exacto 155 centímetros cúbicos vamos por este lado 55 centímetros cúbicos ahí está también las canaletas de refrigeración y una vez les puedo decir que es eso hc un solo árbol de levas ahí está transmisión cinco velocidades que las tenemos acá está la palanca de cambios viene con con doble brazo observen es sencillito sencillito sin tanta cosa observen recuerde una hacia abajo y el resto hacia arriba con 1 2 3 4 5 5 velocidades quizá pero ya quien escriba que ojalá que tuviera seis pero no con cinco está bien muchachos sistema de arranque eléctrico vamos en el orden en que está la fecha técnica sistema arranque eléctrico aquí está o sea que la moto pues no trae pedal para encenderla pero ojo que viene aquí con el espacio no sé si de pronto como accesorio lo vendan la verdad no sé si ustedes saben me escriben ahí ahí está el espacio para pronto colocarle lo de la patada que sería muy bueno que trajera bueno diámetro por carrera 56.0 milímetros por 62.9 milímetros dice que éstas euro 3 acá hay una inscripción sp suzuki eco performance sistema de combustión inyección electrónica aquí está observen lo del tema la inyección electrónica ahí están sus dos guayas y ahora le muestro pues en el manillar ahí están mírenlo full inyección listo sistema electrónico inyección electrónico dice que el capacidad del tanque combustible 12 litros acá 12 litros o 3.17 galones está en el rango normal sin el rango normal para uno pegarse su buen viaje potencia ojo potencia de este motor 14 caballos a 8500 rpm ahí está eso es lo que le va a votar de potencia este motor cabal 12 caballos torque 13.7 minutos metro hace 1000 rpm tiene más potencia que torque listo ahí está ese bonito motor me gusta el motor de esta moto sencillo tenemos acá pues unas barras no son graduales no para nada con una con un buen grosor tenemos aquí prácticamente tres dedos de grosor miren la botella la botella también es grande la motivación normal pero muy bonita de buen tamaño sea que al momento usted frenar o pasar por baches la motor no va al problema me gusta me gusta esta motivación que le ha puesto su que esta motocicleta tenemos aquí en el apartado de los frenos tenemos un disco delantero con abs solamente trae abs a atrás ya miro adelante ya les informa adelante freno disco de freno con abs una pinza vibre con dos pistones como pueden observar el disco viene pues perforado no viene lobulado pero viene perforado la llanta de adelante es una 180 rin 17 rines de aspas mírenlo también sencillo de la marca a ver esta es una esto que es nylon grip una mrf esto es una mrf miren el labrado hasta un poquito sucio la coraza pero bueno ahí se nota perfectamente el labrado vámonos para la parte de atrás atrás tenemos pues una tijera doble listo con un amortiguador que se puede monocho mono amortiguar que se puede grabar ahí están los dientes para grabar el monocho trasero tenemos de frenos también un disco aquí efectivamente pues no hay no hay abs observen sin abs tenemos nuevamente una pinza con un pistón de la casa vibre si vamos a ver a moverlo también tenemos unas llantas mrf de un tamaño de 140 60 rin 17 ese es el labrado mire que bonito labrado también con rines de aspa ahí está la tijera que es tubular y hablando de tubular veremos cómo viene el tema del chasis chasis es tubular completamente tubular obsérvenlo ahí está completamente tubular el chasis de esta motocicleta hablemos de las dimensiones de esta motocicleta dice que el largo 2020 ese es el largo de la moto 2020 ancho recuerden que ancho desde la pesa de cada manillar ese es el ancho de la motocicleta hasta la otra pesa 800 milímetros tiene una altura de 1035 milímetros distancia entre ejes 1335 milímetros nuevamente nacemos por acá distancia al piso 160 milímetros o sea la distancia que hay desde el piso hasta la parte la primera parte de la motocicleta no 160 milímetros la motico saltica la motocicleta saltica no es tan chaparrita altura del asiento 795 ya sabe que al final me subo para que dan como quedo mi estatura 185 por si me llega a olvidar 185 peso en seco o sea sin aceites y sin gasolina 140 kilogramos 140 kilogramos muestra ver que más información nos trae por aquí la ficha técnica dice que colores viene está negro con esta rayita roja y esos colores como grisecitos aquí gixxer y viene una gris con negro por aquí no veo ninguna política busco una y si la hay pues le tomo la foto y se las colocó ahí listo ahí está vamos ahora hablar pues de más información que no aparece en la ficha técnica pero que se les voy a mostrar claro que sí con mucho gusto empecemos por la manecilla derecha tenemos aquí pues la manecilla del freno no es gradual sencilla el espejo que no la tiene ahora lo busco también le saco una fotito espejo acá el botón para quitarle la energía de la moto para apagarla ya le jalaba sobre el encendido eléctrico el botón es tocadito es tocadito es chiquitico chiquitico direccional direccional es una luz normal bombillo normal observa ahí se alcanza a notar perfectamente el bombillito normalito normalitos dos mil mil pesitos vale ese bombillo actualmente dos mil pesitos es un barato tornillería sobre la tornillería que sujeta pues el barro delantero donde está la sigla de abs ahí está el guardabarro normalito bonito sencillo a mí esta moto me gustan polos sencillas aquí tenemos una especie como de protector a ver unas aletas observe esto pues de alguna manera protegen algo la parte externa e interna perdón acá está el pito bocina clase y vea vean cómo vienen forrados oigan muchachos ojos de detalle vean como vienen forrados los cables que salen de la lámpara de la luz de la unidad delantera con esta tela especial vean detallito que acabo de observar y que me gusta para que ustedes tengan en cuenta aquí puede estar el tema del freno de abs monocanal bien la letra la letra muchachos ahí está agarrada de un tornillo de uno acá hay pues un pin de plástico por acá y está sujetado de aquí abajo sujetado de aquí abajo por esta base metálica ahí está agarrado por esta aleta de la parte derecha y aquí nuevamente otro tornillo y tornillos de calidad me gusta que la que las marcas le pongan cosas de calidad a sus motocicletas vamos por aquí tenemos el motor de arranque que viene sujetado esto nunca lo había visto por esta abrazadera que va pegado al motor de arranque su respectivo capuchón excelente vea bonito me gustó esto tornillería tornillería no tiene muchos tornillos de aquí está tenemos la tapita para el cambio de aceite y aquí tenemos por la leva los cambios a llega a la parte derecha la palanca del freno trasero viene con esta guía para que el pie o zapato el calzado no pase más de ahí me parece muy bien viene un poquito carrasposito o sea que el zapato el calzado se agarra bastante bien está muy bien vean que por el lado derecho viene doble resorte del bipodotico la mujer por otro lado vea doble resorte buenísimo miren el posapié del piloto que también hace las veces de la base de lo que el sistema de freno trasero ahí está ahí también tenemos pues la pera y demás pasamos al posapié del acompañante del copiloto que también es dentadito también agarras y también agarra y hace clic hace clic el tarrito de líquido de frenos el exhausto ya ustedes saben no muchachos este es el nuevo susto de esta gixer 150 que viene desde por acá abajo desde por ahí sale desde la parte de adelante si aquí viene con esta parte metálica muy bonita niquelada recuerden como diferencias de una motocicleta gixer 250 de la 150 que la 150 esto es triangular y la 250 es como si fuera más cuadradito no es así es otra diferencia de rapidez porque prácticamente son lo mismo son parecísimas y obviamente que la llanta de la 250 y más ancha pero para reconocerla facilísimo el exceso del secreto listo tenemos aquí el sistema para ir tensando la cadena sencillísimo vea esto es lo más básico que he visto facilísimo mientras más sencillo mejor para sus dueños este guardabarro adicional ojo para no echarle agua a los moteros que vienen detrás no sirve eso muchachos no se lo quiten no se lo quiten tenemos aquí esta aleta guardabarro donde va también el porta placa vean que es una letica lo más de bonita con estas salidas oiga me gusta me gusta eso que tenemos el porta placa aquí abajo está la luz para la placa nuevamente direccionales bombillo convencional bombillo de mil pesitos baratísimo el asa para que se agarre el acompañante el sillín bien vean vuelve a su forma natural vean el tamaño del sillín una mano completa perfecto ya me subí puedo decirles que es muy cómodo es muy cómodo este guardabarro trasero adicional se agarra de ambas partes de acá y también se agarra ya dos tornillos este que es el protector de la cadena que también hace las veces de guardabarro y de protector del mono show ahí está el mono show de 50 que no tiene batería entonces no les puedo mostrar el cluster ahí yo les colocó una foto para que vean cómo cómo se ve hizo miren la miren la detalle la nuevamente con esta esta chapa se abre aquí y se levanta pues este sillín tampoco me da las llaves posa pie izquierdo el acompañante aquí viene con la guía aquí tenemos pues la pata de cabra que no tiene sensor no sin sensor no trae sensor que se encuentran una pata de cabra normalita sencilla un solo resorte doble resorte mente no un solo resorte aquí está un solo resorte por este lado el vipo de no trae resorte o burro no trae resorte está en el otro lado ya lo observaron acá abajo podemos observar pues un sensor para el tema de los gases y el exhausto vean acá como es la tapa donde viene de atrás está adentro está el piñón de arrastre los cambios como ya le ha mostrado aquí aparecen por si quieren saber por si tienen dudas ahí está perfectamente esta cosita imagino que baja y protege el sensor listo motor tapas muchas tapas aquí a la manigueta vamos aquí a la manigueta pero antes quiero mostrarles aquí miren observen esta súper entrada que trae el tanque para meter la rodilla miren es que se nota bastante así se ve más aquí tenemos entrada para que la rodillante por acá y la moto tenga más aerodinámica y de paso se sujete más a la motocicleta me gustó eso me gustó eso manigueta izquierda que tenemos pues la manecilla el clutch y aquí siempre le colocan esta tira plástica no tiene para regular sencilla tenemos aquí pues el paso los ojitos tenemos aquí luces altas luces bajas tenemos aquí las direccionales derecha izquierda y se desconectan tenemos un pito bocina o claxon el espejo por auténtica consigo la foto aquí tenemos pues el switch normalito y el clúster que es el sd tenemos aquí que se alcanza a notar direccionales el marca el neutro testigos y un simbolista alguna alguna parte del motor o algo las luces altas aquí tenemos el testigo el abs aquí tenemos direccionalmente y los botones para cambiar para cambiar los diferentes trips cuando esta luz que es blanca se enciende quiere decir que usted está pasando de calidad con su moto que le está pasando de revoluciones y que la cuesta dañando bájele bájele muchachos bájele tarrito líquido de frenos delantero si señores nuevamente direccional también bombillo de mil pesitos mil 500 mil pesitos pito que ya le haya mostrado bocina claxon aquí la barra la botella de la parte izquierda un tornillo normalito normalito y listo muchachos vamos a subirnos para que vean cómo quedó en esta motocicleta antes antes aquí está la luz de la motocicleta completamente en el ciento por ciento led la farola de esta motocicleta gixxel 150 vamos a subirnos vamos a subirnos a esta gixxel 150 vamos a subirnos bien mi gente vamos a subirnos a la gixxel 150 de suzuki véanla subirse es facilísimo mi estatura no les digo mi estatura 175 moverla es fácil acá hay una pequeña inclinación chiquitica pero la puedo mover muy bien dirección observen la dirección los que no la ha comprado o se la quieren comprar fíjense en todos los detalles que les hemos mostrado en este vídeo precio precio 11 millones 147 mil pesos colombianos sin papeles porque amo el pedido sin papeles porque aquí en diferentes ciudades tienen variaciones en cuanto a matrícula impuestos y demás entonces por eso sin papeles dirección como ustedes pueden observar muy bien vean cómo quedó como queda la rodilla la rodilla queda muy bien como pudieron ver en el vídeo acá hay una entrada espectacular la rodilla se mete bien ahí la base del freno de atrás es de una ahí súper súper intuitivo súper bien me parece que está en el punto perfecto los frenos delantero muy bien son suavecitos son suaves el tablero pues ya saben que digital así es como uno queda un poquitico un poquitico hacia adelante no es mucho igual los pies un poquitico hasta atrás tampoco mucho sea que la moto no es no es incómoda para para largos viajes me encantó esta motocicleta amortiguación delantera mírenla como baja igual es que también son unas barras de buen tamaño vean cómo bajan de bien atrás atrás también está muy bien el sillín el sillín a mí me gusta el sillín es cómodo se siente muy bien se siente cómodo no no se hunde todo no sino que más bien queda uno ahí excelente muchachos nos vamos muchísimas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias por ver este vídeo por ver todos los vídeos ya saben en el canal de muchos eventos consigue los vídeos de su motocicleta a totalmente totalmente de la moto si todas las descripciones toda la ficha técnica toda la información que ustedes quieran averiguar y ver nos vemos hasta una próxima oportunidad yo me lo bendiga no se olviden suscribirse no olviden activar la campanita dejar sus comentarios compartir el último vídeo hasta una próxima oportunidad todo se me quiera todo bien chau, chau chau, llvvvvvv. ¡Gracias!